Hoy me siento relajado Con la mente despejada Para un formal compromiso Que dure una eternidad Si tú me dejas amarte Haré todo lo posible Que dentro de lo imposible Tus sueños sean realidad Deja que te iluminen estrellas Que flores bellas luzcan tu jardín Deja que al final de cada día Miremos juntos la puesta del sol Que con las piedras más preciosas Te hagan un camino largo Que cuando quieras andarlo Sientas la felicidad Hoy me siento relajado Con la mente despejada Para un formal compromiso Que dure una eternidad Si tú me dejas amarte Haré todo lo posible Que dentro de lo imposible Tus sueños sean realidad Tus sueños sean realidad Deja que te iluminen estrellas Que flores bellas Que flores bellas Que flores bellas luzcan tu jardín Deja que te iluminen estrellas Deja que al final de cada día Deja que al final de cada día Miremos juntos la puesta del sol Que con las piedras más preciosas Deja que te iluminen estrellas Que cuando quieras andarlo Que cuando quieras andarlo Sientas la felicidad Deja que te iluminen estrellas Que flores bellas luzcan tu jardín Deja que al final de cada día miremos juntos la puesta del sol